La venta no había nunca pensado como lo esperaba. Lo único que siempre decía era como recuperarme y ir a los ojos a tener la venta, pero lo que me hice fue la limpo y la estación y la nómina, no lo había pensado, lo pensé más acá. Y en el físico pues adquirió resultados con otras niñas, los que se cortaban a uno de ellos, pues el trato y como el acompañamiento que el doctor Editho nacía, en el momento como decidirme por él y decidió operarme, porque en realidad no tenía como un chato, yo sabía que a mí me iba a hacer el réferro, pero no sabía nada. Bueno, en el medio que me muevo, uno pues ve que las niñas eran muy lindas, ya quería verme linda, siendo linda, pero sí tenía partes típicas que de pronto no me gustaban mucho. Bueno, pues mira, hace tres años y medio trabajo acá en la química mejor y siempre decía como que no me animaba mucho, pero un día cualquiera, con esta decisión, pues con la necesidad que llegaba un lado, de pronto el médico que me atendió después de esto le animó y no sé, como que hemos estado hasta menos de 15 días desde el año pasado. Yo espero que un cirujano plástico que me dé seguridad y tranquilidad y eso es lo que me refiero. Yo recomiendo al doctor Osorio porque no solo antes de la cirugía le brinda a uno tranquilidad y seguridad y confianza, sino que después de la cirugía uno siempre puede contactar con personas que tienen cualquier inquietud, siempre está atento a estarle revisando a uno, a estarle preguntando cómo se siente, todo eso pues para mí fue demasiado importante para tomar la decisión de operarme con él, porque yo sabía que después de la cirugía es muy pendiente de los pacientes. Entonces eso para mí es darle a uno seguridad y tranquilidad, porque sabes que si para algo hay un 10 años. Estoy supremamente agradecida con él, que quedé demasiado, o sea, llenó mis expectativas mucho más de lo que yo esperaba. No, no tengo palabras porque la realidad que yo siento hoy en día, el bebé, no solo mi cara, porque como el viento de la repa, sino mi cuerpo, pues es algo que me hace sentir en la autoestima por allá encima. Y no estoy feliz con él y no, pues no terminaré nunca ahí la grasa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.